Hola y hoy vamos a probar este rodillito antibrillo Rolling Stone Se ve un tequita el brillo del rostro, te lo pasas y ya se quita Ahora les voy a mostrar cómo se usa y si funciona Voy a poner a probar esta piedra volcánica Rolling Stone Es un rolón que trae una piedra volcánica y te ayuda a quitar el brillo Ahorita que hace tanto calor, creo que ya se me ve brillito en el rostro Entonces bueno, vamos a pasarla Nada más lo pasas así por tu rostro y te va quitando el brillo Yo sentí que absorbió la grasita Es este rolón y lo puedes lavar y volver a utilizar Es este, de esta marca, Rolling Stone ¡Gracias! ¡Gracias!